Pues mira, desde que comenzamos nuestra participación como periodistas, eso nos llevó a un activismo y posteriormente nos llevó al ejercicio de tener un liderazgo político al interior del movimiento de regeneración nacional. Posteriormente, después de varios años de trabajo y falta de organización al interior de ese partido político, su desorganización comenzó a afectar la participación de actores como es mi caso y como es el de otros colaboradores que están con nosotros en la misma mística de buscar un cambio y una transformación en el estado de Guanajuato, en municipios como el de Cortazar. Y en el 2021 veníamos trabajando con orden, con disciplina, con mucho fervor y ahínco por acatar las directrices de la diligencia estatal. Y lo que sucedió al tiempo es que desconocieron nuestro gremio, desconocieron nuestro movimiento, desconocieron nuestro liderazgo y este partido se lo entregaron a unas cuantas personas o intereses de ciertos personajes que sí gozaron en poner en candidaturas a sus esposas, a sus esposos, a sus familiares. Pero trabajos legítimos como el que nosotros veníamos encabezando lo desconocieron y no se valen. Por eso tenemos que tomar decisiones como la que hicimos en el Frente Social Causa Justa por Guanajuato. Organizar a todos los ciudadanos que simpatizan justamente con nuestras místicas de reformular el quehacer político porque además es responsabilidad de todos participar en la tarea política. Y de ahí surge Frente Social Causa Justa por Guanajuato para priorizar los intereses de los ciudadanos por encima de cualquier otro personaje. Y no estar bajo el yugo de ningún interés partidario ni tampoco de personajes de partidos políticos, sino de priorizar los intereses de la población de México. Y nosotros buscamos justamente a través de este Frente Social Causa Justa por Guanajuato impulsar la participación de la sociedad civil de liderazgos en el sector económico, en el sector político.